Bueno, aquí estamos felices en Palomino, como pueden ver esto es muy relajado, no hay mucha gente, la verdad es un lugar, el mar es bonito, tranquilo, no es así súper súper azul tipo San Andrés, no es malo tampoco, pero hay veces que la marea si se pone fuerte, o sea hoy la marea está tranquila, pero si es una playa que hay que tener cuidado porque tiene un leve bien fuerte, hoy fuimos afortunados porque lo leve está bastante suave, entonces vamos a pasar aquí el día, ustedes pueden venir aquí por toda la playa y buscar donde se quieren hacer y ya, y relajarse en mis días, este es prácticamente el plan de hoy, así es Para el agua vamos, vamos a mostrarles un poquito el mar de Palomino Las olas Son muy fuertes Y me dio un hambre, nos dio hambre, pues Camilo no quiso comer, pero miren el está un chico vendiendo empanadas y miren la hoja, miren la servilleta, perdón, en hoja, mi hijo es que sí, es que veo muchas servilletas tiradas y no quiero dejar más servilletas, la gente dejé servilletas, tres mil pesos, y Camilo se antojó también de empanadita, ¿de qué es? ¿Vegetales? 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 Y acá son, otra cosa es que acá son muy hippies, o sea todo es hippie, y el concepto de hippies no solamente es por, por los veganos, sino en la forma de ser en, que se ponen piercing, que, bueno ustedes ya saben como son los hippies, como la forma como se visten, como viven, que venden artesanías, todo ese cuento, aquí en Palomino se le conoce como el pueblo hippie de Colombia, algo así, entonces nada pues, para que lo sepan cuando vengan acá, ¿no? Les voy a dar mi concepto, mi opinión sobre Palomino, Palomino sí es bonito, no puedo decir que es feo, es bonito, sí, nos hizo el día viendo la Sierra Nevada, eso nos hizo toda la avenida acá, eso valió la pena, pero me parece que está sobrevalorado, en hoteles, en los precios en la comida, y pues la playa es bonita, pero he estado en playas mucho más bonitas, no sé cómo las mantienen, por ejemplo hay unas llantas, por toda la playa ponen una, no sé, hay unas llantas cosas como de tractor, pues bueno, no tengo ni idea por qué llegarían ahí, es eso, me ha gustado, pero no como, no mucho como lo sobredimensionan, mucha gente que ha venido acá, de pronto la rumba es otra cosa, los hoteles lujosos, bueno, este es nuestro concepto sobre Palomino, pero igual pues lo estamos aquí pasando rico, aquí a la orilla del mar, y bueno, eso es todo lo que les quería contar de Palomino. Miren esas llantas, así, las ponen así, y este no es el único sitio donde tiene ese tipo de llantas, usted va caminando y encuentra así, varios lugares con esas llantas, pues la verdad, eso le quita un poco de belleza a la playa. Y bueno, miren, estas son las calles de Palomino. En época de lluvia, como ahorita, más o menos estamos en la época de finales de septiembre y comienzos de octubre, entonces se forman estos charcos donde uno tiene que hacer maromas para poderlos crucer, ahorita están secos, pero cuando se agrandan, eso parece una piscina completa. Sí, la verdad, a mí no me encantó, a Camilo tampoco le encantó, pero bueno, hay gente que sí le ha gustado Palomino. Y bueno, no nos quedamos sin las ganas de mostrarles la Sierra Nevada, mirenla, qué hermosura. Esa es la Sierra Nevada de Santa Marta y abajo está el río Palomino y luego más adelante llega la desembocadura del mar. Díganme si no, esto es un espectáculo, miren, esa es la Sierra Nevada. Y la pueden ver aquí en un puente, preguntan ahí la vía hacia Santa Marta, en un puente amarillo, pueden... Tienen que venir muy madrugados y también, pues eso depende también del clima y pues que no hayan muchas nubes. Hoy hay un poquito de nubes, ayer estaba un poquito mejor, pero bueno, miren, miren qué hermosura. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí ya es muy tempranito porque nos vamos a hacer tubing, que es en un neumático lanzarse por el río Palomino y vamos a llegar a un punto donde llega la desembocadura del mar. Exacto, donde se ve el río con el mar. Entonces, no se vayan a perder el video y pues les vamos a estar mostrando el paisaje tan espectacular que debe ser esto. ¿Cierto Camila? Sí, hermoso. Y aquí vamos ya hacia el río Palomino. Y estamos con Luis. Luis va a ser nuestro guía. Ya estamos aquí en el río Palomino. Está, está heladito, un poquito heladito, porque viene de la sierra. Entonces, está un poquito frío, esperemos que haga un poquito de sol para calentarnos un poquito. Pero vamos a mostrarles el recorrido por el río. Bueno, aquí estamos. Bueno, nos fuimos. Bueno, ha llovido bastante y está un poquito grande el río. Pero mire qué espectáculo. La vegetación alrededor. Sí. O sea, aquí el plan en Palomino te van a ofrecer esto por toda la vida. Sí. Sí, o sea, aquí el plan en Palomino te van a ofrecer esto por toda la vida. En todas las calles hay siempre un... ¿Cómo se dice? Un... ¿Cómo se dice? Un tour. Un tour donde te ofrecen el tubing, que es esto. Entonces, hay que hacerlo cuando vengan aquí a Palomino. Hay que hacerlo con Don Hugo Nuevo Horizonte. ¿Con quién? ¿Con quién hay que hacerlo? Con Don Hugo. Con Don Hugo Nuevo Horizonte. Vea, que con Don Hugo Nuevo Horizonte, donde nosotros lo estamos haciendo. Ahí queda por toda la principal de... La sexta. De la sexta. Entonces, miren qué hermosura el lugar. Hay un tour que es bien temprano como el que estamos haciendo. A las seis de la mañana nos levantaron. Y donde usted puede ver la sierra se ve espectacular. Lamentablemente, pues, porque íbamos a hacer esta actividad. No tenemos la cámara para tomar fotos. Pero, guau, nos dimos un vistazo con esa sierra nevada. Entonces, ese es un tour que es por la mañana. Donde usted puede apreciar la sierra nevada de Santa Marta. O hay otro que es en la tarde. Donde ya no puedes apreciar la sierra porque es etapa. Y, pues, hacer lo mismo. Nosotros elegimos esto porque nos encanta. Queríamos ver la sierra y, pues, la pudimos ver. Miren la sierra. Mira. Hermoso. Esta es la sierra nevada de Santa Marta. Allá. Todo esto, miren. Lo pueden ver aquí haciendo tuben por el río Palomino, miren. Bien. 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 Bien AM. Bien AM. Bien. Bien. Bien AM. Y ya llegamos al final del video. esperamos que les haya sido de gran ayuda y les haya gustado y toda la información que les dimos la pongan en práctica y también pues es nuestro punto de vista acerca de este lugar bueno no se les olvide suscribirse a nuestro canal si les gusta el vídeo regalarnos un like y seguirnos por nuestra red social instagram estamos como viajemos más con todo pegado así es ojalá que los consejos serán prácticos y de verdad pues es la convención de nosotros chao chao y y y y y y y